Música Hay muchas maneras, yo puedo empujar la pared y hacer muchísima fuerza y no muevo nada Yo puedo empujar esta silla y la empujaré sin ningún problema La única manera real de conocer cuánta fuerza hacemos sería poniendo unos electores Que eso se hace con nuestra garganta sencilla, aquí que detecten la tensión intramuscular Y eso realmente el nivel de fuerza, la tensión intramuscular que somos capaces de crear No cuántos kilos levantamos, ni cuánto empujamos, ni lo que no esforzamos Porque realmente el criterio de decir, estoy entrenando más la fuerza, estoy entrenando mejor la fuerza Es por la contracción, por la tensión intramuscular que somos capaces de provocar Voy a poner un 45 kilos y tarda 16-5 Siempre ocurre esto, se llega a un punto donde la policía en lugar de subir un poquito, de golpe, de ir muy inmenso Bueno, pues este, su carga radial en este momento es esta Y donde va a mejorar más la fuerza es haciendo esto Pues posiblemente trabajarás menos la fuerza con 180 y con 105 o 110 Porque la pérdida de velocidad no compensa ese aumento de la pared Concéntrica es cuando origina y sostenemos los excepciones Y del tipo de contracción pasamos también a qué tipo de fuerza Que eso lo tenemos que graduar con las cargas, las repeticiones, la intensidad y las flexiones El organismo tiene la energía, o el combustible, o sea, el combustible que necesita en función del tiempo y la velocidad de las cosas que haces Entonces, igual que hemos dicho a lo que la gente decía, que el combustible almacenado en los músculos son 6 o 7 segundos El combustible que vamos a llamar para usar, va a estar en función de la intensidad y la velocidad de las cosas que hagamos Si la intensidad es mayor, eso tampoco le da casi tiempo Y eso es eso, lo que va ocurriendo es que nuestra sangre y como consecuencia de nuestros músculos se van acidificando Y nosotros, de lo que hacéis a veces, lleva un momento en que parece que se os estén cavando, o los músculos estén enganchando Como si corréis muy rápido, 400 metros ya Entonces, la musculatura parece que no responda, ¿no? Porque si ha empezado a acidificar de una manera importante, y no está respondiendo correctamente a vuestras órdenes, por qué no puede En parte, por una reacción de protección Porque si quieres, a realidad lo entiendas Entonces, el organismo se protege La velocidad es muy poco entrenable O sea, la velocidad no hace falta para ganar en todos los deportes Hacer el mismo movimiento, más deprisa O sea, que eso nos interesa a todos, para casi todos Curiosamente, incluso para correr una marca O sea, que parece que a todos nos interesa Pero, lo fastidioso de la velocidad es que es difícilmente mejorable Sobre todo la velocidad gestual Eso tiene que ser más fácil Pero, ¿y el campeón del mundo de 20 de Mesa? El chino es el desembol que mire es Y tú os crees más rápido Ahora, son dos competencias Una cosa es la capacidad de trasladar tu centro de la realidad a través del espacio Y otra cosa es la velocidad del poder Los extremidades a gran velocidad Son cosas diferentes La velocidad gestual es difícilmente entrenar En realidad, prácticamente no se mejora Se puede mejorar la habilidad, la precisión El reportar el tipo de movimiento Ser más efectivo, más eficaz Pero en chi, la velocidad de ese movimiento Es el que es Es la que es Eso es un problema de nacimiento De todo sentido El sistema nervioso De los sectores musculares De los estrellos De todo Si se va muy lento Sería una presencia heroica Que sería Un ejercicio Que en principio Se puede promover durante mucho tiempo Porque El combustible que usamos No deja de ser Si vamos más de prisa Eso es otro Si nosotros Si nosotros Vamos muy rápido Nadie 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 Aguanta más de 22 o 23 segundos Y si tiene que parar Pues se cae a los dos Al cien por cien Hay una cosa Se le ha nombrado Al aeródromo Que es Cuando El combustible que usamos Empieza a predominar Sobre el otro El combustible que sí deja Residuos No deseadores Bueno Empieza a haber más Ese Y además A una velocidad De producirlo Que no somos capaces De limpiar De la cual El fin de esa actividad Está marcado Entonces Aplicamos Un estilo Un entrenamiento Lo cogemos En la dirección Y hace Diez feres De diez repeticiones Un 45 Al cabo de unas horas le repetimos el test, ese en el que había levantado sesenta y cintintos, no los voy a levantar porque lo primero que ocurre con este estímulo es en su rendimiento abajado de máfase que se llama de estrés y va a pasar pasando horas en el que va a volver a su nivel y un poquito de diferencia si deja de entrenar, poco a poco, 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 pero si cuando está aquí aplicamos el siguiente estímulo y así vamos a hacerlo si ese estímulo lo aplicamos aquí, entraremos en una fase de fatiga de sobreentrenamiento a plato y un tiempo en el que no vamos a mojar si lo grabamos mucho, lo hacemos aquí, mejorará un poquito y de ahí lo va a pasar lo que hay que hacer es acertar en el momento, en los descans, en los descans, entonces, si acertamos con esto, vamos haciendo un proceso de adaptación recuperación recuperación entre una serie y otra aquí sería entre 20 segundos y un minuto y aquí sería entre 2 minutos y 4 minutos la velocidad de ejecución la fuerza resistencia sería alta y la fuerza rápida producida sería muy alta y empezamos haciendo mucha más fuerza resistencia en la medida que vamos a sacarnos en el momento máximo de la temporada iremos distribuiendo una cantidad de ejercicios de fuerza resistencia y iremos implementando una cantidad de fuerza rápida o de otros cruces a lo de otros Gracias.